Este martes a partir de las 7 y media de la tarde, la selección española de baloncesto afrontará un nuevo partido de preparación de cara a las ventanas de clasificación para el Mundial 2023 y también para el Eurobasket que arrancarán apenas dos semanas. En el día de hoy los de Sergio Escariolo se enfrentarán a la selección de Lituania y según apuntó el propio preparador en la previa, el azudense Usman Garuba podría gozar de sus primeros minutos en la pista este verano. Recordar que Garuba se incorporó con algunos días de retraso a la concentración por culpa de unas molestias físicas que aún le mantienen lejos de su mejor nivel. Con todo Escariolo ha mostrado su confianza en la mejora del jugador y por ello le mantiene a pesar de haber cortado a varios de los otros seleccionados en la primera convocatoria. El seleccionador nacional apuntaba los objetivos que persigue durante esta concentración y más en detalle lo que esperaba del partido de esta tarde. Hemos hecho un par de buenos entrenos, vamos progresando en nuestro trabajo de renovación y de crecimiento de muchos jugadores que todos prácticamente han tenido que empezar a tener un rol, muchos que no lo tenían a esta altura de la competición, es decir, en el verano, antes de un europeo, de un mundial o de una olimpiada, o de tener un rol diferente, pasando de un rol complementario, muy complementario, a un rol más protagonista. Y hay muchísimos jugadores, casi todo el equipo que tiene que acoplarse a situaciones nuevas y eso obviamente requiere un gran esfuerzo por parte de todos, un deseo de no perder ni un minuto de poco tiempo que tenemos a disposición y por supuesto cuando será el momento de afrontar rivales tan exigentes como la gira de este año nos propone, tras Grecia, otros rivales que todo el mundo ve entre los favoritos de medalla, como Lituania, pues salir al campo con orgullo, con dureza, con intensidad, con concentración para intentar llegar hasta el punto en que nuestras capacidades nos lo permitirán. Me gustaría ver una selección que, contra un equipo mucho más fuerte físicamente, note esta diferencia física lo menos posible, que seamos capaces de dar un paso al frente, que nuestra dureza en los impactos sea alta, que consigamos mantener a sus hombres grandes alejados de la pintura lo más posible, que ayudemos a nuestros hombres grandes cuando ellos harán valer esta superioridad física y que seamos capaces de competir con un número bajo de errores contra un equipo que tiene un ritmo físico atlético muy elevado y que sabe jugar un excelente baloncesto y que tiene muchísimos buenos jugadores en todas las posiciones.